El programa de Hidro Compromiso Centro y Coro es un programa que después de haber realizado las 86 reuniones en las diferentes colonias, seccionales, comunidades, poblados y ejidos, lo dividimos en tres etapas. La primera fue una reunión de validación de estructuras. En la segunda reunión que tuvimos con estas comunidades fue para llevarles el mensaje navideño y la salutación de Año Nuevo, llevándoles un rato de partimiento a todas las familias periodistas que ahí se reunían con una posada con brincolines, piñatas, rifas de regalos y asesorías jurídicas y asesorías también de los problemas que se nos iban presentando desde las diferentes comunidades. La tercera visita que es el objetivo de esta reunión fue para conocer las necesidades de cada una de ellas y establecer los compromisos en cada seccional, en cada colonia, en cada poblado y en cada ejido, priorizando una necesidad en cada una de ellas en el entendido de que no somos gobierno, pero somos un partido gestor y comprometido con la justicia social. Y después de haber recabado la necesidad fielitaria de cada comunidad, se efectuará una agenda para que del 15 de febrero al 15 de marzo estemos cumpliendo esos compromisos en cada una de las comunidades mencionadas. por eso quiero preguntarles a los coordinadores de área en mi presente ¿Estamos listos? ¡Sí!